Para descomprimir un archivo zip, primero ubicamos el archivo que vamos a descomprimir. Hacemos clic con el botón derecho del mouse sobre el archivo. En el menú que aparece, clickeamos sobre 7 zip y seleccionamos la opción que ofrece extraer el contenido del archivo en una carpeta con el mismo nombre. Y con eso lo hemos logrado. En la misma ventana vamos a tener una carpeta que contiene todos los archivos que estaban guardados dentro del zip. ¡Suscríbete al canal!